Hola que tal amigos una vez más Errol Araya les saluda desde Costa Rica aprovecho para mandarle un caluroso saludo al equipo de Costa Rica que está creciendo espectacularmente así que sin más preámbulo prometido es deuda así que aquí está les voy a enseñar cómo vamos a publicar nuestros anuncios con un clic así de fácil ok lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que nuestro back office esté abierto listo ya hemos nos hemos logueado ahora vamos a venir aquí y vamos a buscar este chrome apps o algunas aplicaciones de chrome vamos a accesar esta dirección hacemos una búsqueda telexfree y en este caso vamos a agregar esta que está aquí telexfree links generator ok le dan agregar listo se les va a generar esta pequeña este pequeño icono aquí es como el 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 logo de telexfree vean que es sencillo que es como yo ya lo tengo generado o sea ya instalado como parte de chrome le doy clic sobre el icono le doy hacer anuncios sobre el botón azul y estas manitas van a cambiar a un check lo cual va a indicar que mis anuncios han sido hechos y validados vamos a irnos al back office y vamos a revisar en el ad central y vean lo interesante wednesday o sea miércoles ya hice mis anuncios de mañana que les pareció fantástico cierto bueno que lo disfruten chicos de un regalo para ustedes y para el resto del equipo que viene éxitos nos vemos kah la le 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 let